Yo deseo que la vida Te bendiga, que jamás te invade el miedo por las noches Que el amor nunca te falte y te siga donde vayas Que se adornen tus mañanas de colores Yo deseo para ti cielo claro Donde puedas contemplar todos tus sueños Y después uno por uno se te vayan realizando Para que sientas el triunfo en tus manos Y que más da si yo aquí sigo llorando No ganaré nada ni un desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Yo no te culpo, no soy Dios para juzgarte Que te perdone si él así lo considera Y a mí que me ayude a nunca odiarte Y deseo con el alma En realidad tus ilusiones Que jamás te hagan llorar y te den felicidad Que te quieran como a nadie y te valoren Y que más da si yo aquí sigo llorando No ganaré nada ni un desearte lo malo Si ayer mi amor a la basura lo tiraste Yo no te culpo, no soy Dios para juzgarte Que te perdone si él así lo considera Y a mí que me ayude a nunca odiarte No ganaré nada ni un desearte lo malo No ganaré nada ni un desearte lo malo No ganaré nada ni un desearte lo malo